¿Qué es Impulso Colombia? Bueno, Impulso Colombia es una agencia del gobierno nacional que tiene como mandato apoyar a los emprendedores para que impulsionen dentro de sus procesos productivos temas de innovación. Para eso trabajamos en varios frentes. Trabajamos desde el fortalecimiento del emprendimiento dentro de su proceso de aceleración y también trabajamos en temas de innovación para el escalamiento empresarial. En estas líneas tenemos diferentes instrumentos. Tenemos un instrumento como ALDEA que es a través de transferencia de conocimiento y acompañamiento al emprendedor lo llevamos en una ruta hacia su crecimiento empresarial. Tenemos iniciativas de entreprendimiento corporativo, tenemos la convocatoria Mega Innovadores, tenemos la convocatoria Mega App a través de una transferencia de conocimiento intensiva a llevar a las empresas a otro nivel. Todo eso funciona sobre una base para la generación de la innovación y mejora de los procesos. Adicionalmente, y como digamos estrategia país, tenemos dos instrumentos que facilitan la absorción de la innovación en las empresas y en el Estado. Tenemos Milab, que es el primer laboratorio de innovación pública donde acercamos al ciudadano al Estado y buscamos a través de soluciones de innovación abierta resolver retos que enfrenta el Estado día a día. Tenemos instrumentos como Cometa donde juntamos emprendedores que generen soluciones a temas de eficiencia desde el público. Juntamos emprendedores y Estado. Gobierno del Perú. El Perú primero.